Miguel Ángel Real, Francia, Ajedrez Alfil de viento, mortal corteza de oro, muy acerada Jamás el tiempo destroza los escaques, ni mi paciencia Entero el día surge en la jugada, tu piel se aburre Discreto y hueco, el tablero no me habla, ¿qué esperaba? Redonda reina, con alfileres muerde nuestras promesas Entre dos aguas, enroco mis caricias contra tus muslos Saurí muerto, nunca puedo aliviarte, ¡qué peón torpe!